¡Que supieran! ¿Aquí esté? Bueno, ahí... Le pongo leche al suyo Eduardo. Emely, ya que pronto se voltea... Maicon cuidado. Cuoco las pelas echa... Está caliente papi. ¿Quieres una cuchara? queme la lengua a ver si le queda quedate un rato digo uy no meta el perrito caliche esta tomando en el vaso venga venga se pinto la nariz no se pinto la nariz que vamos a ir a darle comida a los maranos todos van a ir a la nariz si estan ahi jason vas a tragarlos jason vas a tragarlos a todos mamá a ver perrito papi quieres un pancito perrito de caliche mamá ¡Oh, mami!